Por aquí, por allá, el amor servido y tú Dime si, si te va, mi cama es fuerte y tú Más livian y sutil que la goma esfuma tú No sé si tú estarás, me voy desnudando tú ¿Qué te importa mi edad? Soy un tipo extraño y tú Ven aquí, que más da, está desde cerca tú Eres mucho mejor, pese de un minuto tú No lo das, no lo das, como que has venido tú Que me quemas y yo, que ya empiezo a vacilar En un tris de locura, suficientemente mal Que no sé si eres mía, si me haces el amor Te cantaré como si fueras melodía Cantaré al caminar despertaré al mundo entero Y hablaré de todo lo que es mío de ti Muchacha triste, cantaré Diría la lluvia que yo ya he Amarga, soplaré el viento Que el cielo solo sea azul Y me sonrías tú No serás, tal vez tú, una pizca de jabón Yo sé que es tizera Dime que hace tiempo ya Necesitas de mí, que respiras con mi voz No sé si eres tú, solo un espejismo Cantaré al caminar despertaré al mundo entero Y hablaré de todo lo que es mío de ti Muchacha triste, cantaré Diría la lluvia que yo ya he Amarga, soplaré el viento Que el cielo solo sea azul Y me sonrías tú No me da, no me da, no me da No sé la miseria No sé la miseria Acabaremos pensando No me da, no sé la miseria No haré